La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta, que vengo aguantando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta, que vengo apretando Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pie Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu corazón Ábreme que voy, se forma el bebé La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Y que vengan los cubanos Pa' que se acuerden junto a mi corazón Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pie Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu corazón Ábreme que voy, se forma el bebé Que venga Isaac Delgado Adalberto con su son La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando al canario También Oscar de León Los Bambam, Willy Rosario Miguel Enríquez con su salón Y por eso Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pie Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu corazón Ábreme que voy, se forma el bebé Ábreme que voy ¿Quién es? Silvio Sisto con Pepe Basan Camina ¿Quién es? Tenis la clave Y por uva y polla Y por cheche ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chapulín ¿Quién es? Iván el Samurai Saca el sable ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés El Puma ¿Quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ ¿Quién es? Oye, Oscar y Miguel Melchionda ¿Quién es? El Domingo Aguarachar Del Chi ¿Quién es? Lili Morris Pancho Bonti ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedroso Camina ¿Quién es? Vaya mi gente de Cuba Mi gente de Italia ¿Quién es? Qué rico, qué rico Sube ¿Quién es? Ven tu camina Ah, yeah I'll show everybody up with my new moves I think Camina Camina Camina